entonces bueno pues empezado el año de verdad que había un grupo muy bueno y es ir y hondo para él es era muy importante que hubiese buena energía entre nosotros tal si lo de las energías como era muy místico muy de eso de energías de hecho si si ve a alguien en el vestuario que pues yo que sé el típico que no juega que se está quejando que pone malas caras que tal intenta reconducirle siempre al grupo de la buena energía esa época dice este tío una energía mala es capaz de contaminarme a muchas energías buenas entonces él siempre iba por ese lado luego nos levantamos por las mañanas cuando yo que se íbamos a jugar a galicia lo que sea nos levantamos por la mañana y lo primero que hacíamos era meditación sabes cerramos los ojos nos damos todos la mano tal conectaros entre vosotros lo guiado era 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 guay te lo juro que lo disfrutabais quiere decir no había jugadores que no había jugadores que sí obviamente si te levantan a las 7 de la mañana y lo primero que haces sin desayunar ni nada es irte a lo mejor uno te manda todo por culo y dice qué coño hace este está zumbado pero no fue bien es que la cuestión es que no fue bien así y yo que sé ya muchas veces también te lo tomas un poco de coña entre los compañeros y él era así o te ibas a la al campo y y te dejaba 10 minutos a tu bola que te fuese a un árbol y la abrazases que conectarse con la naturaleza entonces sí sí no es así es así te lo juro que preguntarle a cualquiera que conozca iriondo lo de abrazar árboles es una cosa muy mítica suya muy representativa sí 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 entonces tú te vas allí al medio campo tío te coges un árbol claro y hay 10 minutos pensando yo qué sé tío pero los 10 minutos abrazado al árbol así pero el árbol pero y tú qué pensabas cuando estás abrazado a un árbol que pasaba por tu cara yo lo intentaba tomar en serio vamos a ver tú conectabas con el árbol tipo avatar la naturaleza claro él quería que conectasemos con la naturaleza pero claro imagínate al final el cachondeo que hay en un vestuario tal no sé qué tú le va levantaba la cabeza tío y tú veías a todo el equipo cada uno en un árbol abrazándolo decía esto es un realista yo imagino a todos viendo a ver si estaban todos abrazándonos pues era una broma o así sabes no sí sí y antes de partidos de darnos la mano todos así sentados y cerrar los ojos y venga a respirar tal concentrados en la respiración y era era así era muy muy peculiar en ese sentido incluso también también había escuchado tema de más modelo de juego de manera de jugar que tiene que también es muy tal pero a nivel sea que también le da una importancia aparte de eso a lo que es fútbol le da una importancia a lo que es fuera del fútbol y el año que estamos en segunda división dobles sesiones y por las tardes una hora de yoga sabes le metía esas cosas en temporada regular entramos de temporada sin había dobles sesiones o mejor metida una la doble sesión era yoga o eso era así y luego llega luego llega ir a ola que también pues me cambió me cambió todo porque fue un entrador que confió mucho en mí desde el primer momento y y bueno pues pues empecé a jugar todo con él y y conseguimos el ascenso también buen míster no muy bueno tío muy muy bueno está la premier league por algo muy es un entrenador que a mí me ha ayudado mucho a crecer bueno yo creo que entre yondo y él han sido de los entrenadores que más han formado un poco el futbolista que soy han servido ahí exprimirte ahí al máximo sí yo creo que ir a ola ha exprimido mucho mi faceta defensiva a nivel táctica a nivel tal y y y y yondo me explotó pues la otra la forma más creativa más de salida de balón más yo creo que me llevo pues un poco que rubén reyes también me dio mucho a nivel de salida de balón y demás que él era muy buen míster y y y